1 y 2, 5 Ya mucho más coge la para Dale Contarte mal Deja que te diga Si nada te voy a dar Contarte mal Autores cosas te voy a dar Nada, 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 nada No importa el tema, de cosas nebolladas Nada, 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 nada Las veces ya andamos y no supiste escuchar Quería decirte lleno y blanco y mal Me enamoré de ti, era nada muy especial Pero te portaste mal, te portaste mal, por portarte mal ¿Qué te pasó? Te portaste bolladas Nada, 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 nada Por portarte mal, por portarte mal Te portaste bolladas Nada, 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 nada A mí te gustan los materiales Pero más malice el amor que te pude dar Te queda bien tu perfume noche a bailar Con ese aroma que me revuelta toda la vana Te portaste bolladas Nada, 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 nada Nada, 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 nada Por portarte mal, te portaste bolladas No, 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 no ¡Gracias!